No tengo edad, no tengo edad para amarte y no está bien Que salgamos solos los dos, no sé qué más, no sé qué más Puedo decirte, sabes ya, muchas más cosas que yo Deja que viva este amor tan romántico Deja que llegue el día soñado, más ahora no No tengo edad, no tengo edad para amarte Y no está bien que salgamos solos los dos Tal vez querrás, tal vez querrás esperarte Que sea mayor y pueda darte mi amor Deja que viva este amor tan romántico Deja que llegue el día soñado, más ahora no No tengo edad, no tengo edad para amarte Y no está bien que salgamos solos los dos Tal vez querrás, tal vez querrás esperarte Que sea mayor y pueda darte mi amor No tengo edad para amarte